¿Qué onda? Para los que no me conocen, yo soy Pri y en el video de hoy vamos a hacer uno de estos videos que ya están volviendo tendencia que me parece que la idea está buenísima y no sé cómo, no sé si ya habrán existido estos videos antes pero la verdad ya era hora de que salgan a la luz porque son excelentes, la idea es buenísima y la idea como pueden ver en el título es seguir un tutorial de otro youtuber en este caso estuve tipo ahí estoy cachitín chiquitito de seguir un tutorial de G Freestyle pero realmente no es mi gusto G Freestyle, es como que estuve entre G Freestyle, entre Jacqueline Hill, Manny Moa, Laura Lee, Nicole Guerrero, un montón, Desi Perkins pero la verdad no me siento cómoda realmente con el estilo que tiene ninguno entonces dije ¿por qué no agarrar una de mis favoritas de todos los tiempos? Crispy Makeup, crispy, la amo, es genial y no voy a agarrar un maquillaje básico, glam o de todos los días que estuve a punto de agarrar uno básico y después dije no, ¿cuál es la gracia de hacer un video si vas a agarrar un maquillaje? re básico, o sea, no tenía ganas de hacer un tutorial super glam porque no es mi estilo ni tampoco tenía ganas de hacer algo básico porque no tiene gracia entonces agarré un tutorial que me encanta de Crispy que de hecho no hice nunca no sé cómo, no lo recreé nunca, ni siquiera yo, tipo al pedo en casa, nunca lo recreé y ese tutorial de Gangster Clown que tiene Crispy, oh, ¿por qué es tan diva, la amo? les quería comentar que este es un video colaborativo y que estoy haciendo con mis dos amigas más bellas de YouTube Argentina Belleza ellas son Joana Marlen y Juli Berea, ellas también van a estar haciendo un video de este tipo si quieren saber qué tutorial siguieron vayan a sus canales a verlos también deben estar, no los vi todavía los videos, pero deben estar buenísimos la verdad que la idea es genial, me encanta así que ya quiero ver qué hicieron ellas y la verdad que también quiero ver cómo queda el mío pero bueno, por fin, pájense por los canales de las chicas, miren sus videos, dejen el like, díganle que vienen parte mía y no olviden suscribirse a sus canales también para darle una mano a ellas les voy a dejar los links a sus videos acá abajo en la descripción del video o también en alguna tarjeta creo, dando vueltas por la pantalla o al final del video también van a estar pero bueno, vamos a empezar con mi video de Crispy Makeup chicos, cuando salió este video, no les jodo, me lo vi como 5 meses una atrás de la otra, es increíble, es increíble tipo, las bolas de un tutorial de maquillaje, chabón, es un videoclip o sea, pasa que también ella está con Ipsy, si no me equivoco yo no sé si está ahora con Ipsy, pero estuvo con Ipsy que es la network de Michelle Phan, si no me equivoco y tienen como un estudio, tienen gente que las ayuda a hacer un video yo estoy haciendo todo esto yo sola, entonces, vieron o sea, cuando tenés gente que te ayuda, dentro de todo es más fácil pero, videazo que se mandó, chabón, no que es esto la camisita, ay, amo bueno, vamos a ver como empieza ok, 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 entonces, empieza ya directamente con los ojos tiene base y por lo que entiendo, corrector ya puestos y las cejas ya hechas, así que voy a hacerme todo eso ahora vengo bueno, amigos, ahora sí ok, chicos, si vas a ser gangsta clown entonces necesitas tener una creación de corte seriosa así que empecé a aplicar un blanco blanco en la creación y luego un blanco blanco bueno, bueno, vale que, pará, pará calmate, primero tengo que sellarme el ojo no, 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 se cayó y se cayó justo nada, no puedo creer se cayó justo o salió una sabana no lo puedo creer Wake Up Call de Colourpop bueno, y después una brochita una de estas Costa Scents BR250 puro de Colourpop también que es el Flickless este es un toque más oscuro perfecto, entonces ahora una sombrita doradita que no tengo yo voy a usar esta la creme Brulie de Too Faced perfecto, entonces el corrector yo ya me lo había aplicado me voy a aplicar un cachitín porque ya me había puesto pero ya a mí como que si no los sellos como que se me pudre un poco estoy usando el All Nighter creo All Nighter? no, Naked Skin de Urban Decay All Nighter cualquiera ese es el otro entonces tomo mi líquido favorito que es NYC y trajo una buena larga dramática y lo tomo hacia los templos y luego lo construyo vamos con la parte del delineado mamá esto va a ser difícil voy a correr todas las paletas mientras el espejo cerca espero no cagarla porque si la cago me mato ¿entendés? empezó todo el video de nuevo no, perdón pero eso no va a pasar no tengo ni idea de que también esté el delineado ahí porque como que no soy buena en darme cuenta si realmente lo hice bien o no pero creo que está bastante bien yo creo que sí yo lo voy a dejar así después de aplicar mi líquido este es cuando me gusta agregar el negro a la cresta solo porque puedo conectarlo a la área exterior de la ropa para ver dónde se siten y también va a hacer que el ojo se parezca más así aparte es re difícil Crispy ¿por qué más es eso? bueno agarré la MAC Carbon sí uff mamá qué difícil va a estar esto la verdad chicos no me tengo mucha fe pero bueno voy a ir de a poquito ¿sí? no quiero mandarme ninguna cagada porque voy bastante bien me está gustando cómo va quedando así que voy a usar el espejo de la Curly Bible ay no sé cómo hacer esto boludo bueno voy a empezar con este ojo para que voy a agarrar una brocha más precisa porque se me está haciendo medio gruesa esta y es bastante chica dentro de todo voy a hacer una cosa voy a limpiar esta brocha que tengo de Sephora que es la Smudge que es justamente creo que para eso así que la voy a limpiar un poco así con el Cinema Secrets Makeup Brush Cleaner muchos de ustedes me pidieron un video sobre cómo limpio las brochas si hago un video de eso si quieren lo puedo hacer denle like a este video y lo hago ningún problema like me gusta este video si quieren ver un video cómo uso este producto limpiando las brochas es la manera en la que limpio las brochas bueno voy a agarrar de vuelta entonces hasta dónde lo llevo lo llevo bastante adentro encima qué guacha lo peor puede que este ojo me quede bastante bien el tema es que el otro ojo me quede igual mamá bueno ahí corregí un poco el dorado para que no quede tan cachivachoso todo se necesita práctica en serio chicos no es nada fácil bueno voy a hacer el otro ojo me falta todavía no lo puedo creer boludo qué complicado encima la mina lo hace con una sola brocha te lo hace así al toque qué macana esa palabra qué más hace a ver qué va a ser ahora entonces después tomé un poco de polvo de contorno y en realidad leí a las líneas donde voy a usar el negro solo para tener una idea algo que va a pasar luego entré con mi líquido y leí a esa línea y leí a la línea desde el lado de mi ojo hacia mi nariz y estaba muy frustrada porque el líquido leí a esto no recomendaría definitivamente una brochita finita vamos a utilizar esta que es la Flat Definer de Sigma parecía fácil la cosa no está para nada fácil cada vez se pone más difícil no bueno ahí están los dos del mismo largo vamos a utilizar un guineador negro bien 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 oscuro Cold Pencil de Make Up For Ever cool no sé cómo se dice no sé entonces yo también leí a la línea en el centro de la eye usando el líquido que como dije no es la mejor idea después yo leí a la línea y leí a la línea y leí a la línea y leí a la línea para hacer todo lo que está bien y leí a la luz y leí a la luz Una sombra marrón. Como sombra marrón voy a usar la semi-sweet de la Too Faced Chocolate Bar. En el fondo de esta pequeña tierra, yo tomé la Líquid Liner y hice un pequeño diseño, que era difícil de hacer sobre mi porous skin. Así que continué con la Líquid Liner y creé las líneas en el topo de la brow. Y también pensé que la Líquid Liner no iba a ser así, así que acabé tomando la Líquid Liner y lo corté. Entonces, aunque yo era una gangsta hoy, todavía necesitaba unas líneas bombas. Así que tomé estas líneas de líneas, las líneas icónicas, y los colocé en el círculo. Para las líneas, definitivamente querías hacer un color, definitivamente un rojo. Así que tomé este líneas de líneas de Colorful, para ser honestamente. Me parece que viene perfecto para este look. Pero para dar el look de la Líquid Liner, yo tomé la Líquid Liner y extendié la línea de líneas de líneas. Y luego tomé un lágrima de blanco y tomé la línea de líneas de líneas de líneas, para dar ese look de la luz de la línea de líneas de líneas. Así que hubiera sido mucho más fácil hacer este paso antes, pero no sucedió. Quieres tomar un piso de piso y un ángel blanco y crear esos pequeños círculos. Bueno, vamos a ver con qué sigue. Esa es la idea de los tatuajes blanco y blanco. Luego tomé un piso de piso de piso de piso y un ángel blanco. Y solo mezclaré esa línea. Ahí estamos, la puedo ver de frente. De frente, vamos a ver si me sale esto. Esto creo que es más que nada pulso. Bastante bien creo. Creo que están un poco diferentes, pero bueno. Chicos, no, un maquillaje artístico hace literalmente dos años. O sea... Ah, me olvidé del detalle de... Ah, se puso una gotita ahí. ¿Cómo hace eso? Yo no tengo. Ahí está, ahí me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Y luego tomé un piso de piso de piso de piso. Y tomé un líquido de piso de piso de piso. Y tomé un líquido de piso de piso de piso de piso de piso de piso de piso. Un circulito. Gracias por ver. ¡Terminamos! Hay que hacer un circulito con corrector. Utilizar el corrector blanquito que usamos antes. Muy bien. Ahí. Dale que se puede. Para finalizar el look, tomé un piso de piso de piso de piso de piso de piso de piso. Y tomé un pequeño circulito en el piso. Y tomé un líquido de líquido. Y solo outlineé ese circulito. No sé si me animo a delinearme esto porque me va a quedar muy mal si me delineo, no sé si voy a hacer eso, yo creo que no lo voy a hacer chicos, perdón, pero el último paso, el de dibujar la línea, la voy a cagar si lo hago, lo voy a dejar ahí, estoy bastante orgullosa de cómo quedó, dentro de todo, último paso para que no se mueva, para las fotos. Siento que pasó algo en la cámara que se cambió un toque el color, pero bueno, me estoy recagando de calor con esta camisa chicos, la verdad que estoy bastante feliz con el resultado, pensé que iba a quedar mucho más cachivachoso, así que sí, la verdad que estoy súper feliz con el resultado, pensé que iba a quedar mucho peor, esta pestaña me quedó un poco más abajo, me molesta, no tengo que ver tipo dolor para arriba. Si les gustó este video, no olviden darle like, me gusta, manito arriba, como ya les digo siempre, que ustedes lo saben hacer muy bien, no se olviden de pasarse por los videos de Joa y Juli, que bueno, van a estar acá abajo en la descripción del video, y bueno, creo que no tengo nada más para decir, así que les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo video, bye bye. Chau.